Uuuu, gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Estrategax y déjenme darle la bienvenida a... Arabia Seca. Jugando en la esquina norte del mapa, con el color rojo y los marienses, lo tenemos desde China a Louis MT, Luchito, el pibe maravilla. Jugando en la esquina sur del mapa, con el color azul y la variante de Francia, Juana de Arco, lo tenemos desde Canadá a WAM 01. Gente, déjenme darles la bienvenida a una nueva partida casteada del nuevo torneo organizado por EGCTV, la Elite Classic 2ª edición. Déjenme decirles que, como siempre, van a encontrar en la descripción de este video el enlace para ver la transmisión oficial todos los fines de semana, sábados y domingos, 12 del mediodía hora argentina. Así que váyanse y péguense en ahí una vueltita para apoyar a EGCTV, muéstren acá lo mucho que nos gusta el age, así sigue creciendo la escena competitiva. Y, gente, honestamente tengo muchísimas ganas de castear esta partida, castear esta serie, porque nos encontramos ya en la ronda de los mejores de 6. WAM se había clasificado de 1 para esta entrada luego de la fase de grupos. Luis tuvo que pelear acá contra 3DB en la fase de mejores de 8 para llegar a este puesto, y luego de derrotar al ruso logró llegar hasta acá. Y, honestamente, tengo un montón de ganas de castear esta serie, porque WAM sí es uno de los excelentes jugadores. WAM no está en el top 3, pero se dispuso acá una posición en el top 5, junto con Vortex, junto con Lucifron, y junto con su hermano Pupipau, que también está participando en el torneo. Y también se logró clasificar acá a la fase de 6, que va a tener que jugar justamente contra el hermano español Vortex. Pero, si bien WAM es top 5, no es top 3, o no se lo consideraba top 3, pero recientemente ha tenido un desempeño excelente en este torneo. De igual manera, Luis, ni siquiera creo que muchos vamos a estar de acuerdo, que si bien es un pro player excelente, Luis, no llega al top 5. Podemos decir que Luis se encuentra dentro del top 10, medio en el fondo del top 10, pero en este torneo la está rompiendo, está teniendo un desempeño excelente. Así que, dos jugadores que están prometiendo muchísimo acá en este torneo, sobre todo Luis, que ha tenido una mejoría notable, que está peleando acá contra uno de los grosos del top 5 en la ronda del mejor de 6. Tengo muchas ganas para ver a ver quién va a ganar esto, y bueno, me da una pena porque los dos que están teniendo un excelente torneo, uno de ellos se va a tener que ir. Pero, bueno, ya explicado acá el escenario, lo importante, ya que, como dijimos, esta ronda es la mejor de 6, quien pierde la serie ya queda fuera del torneo, empiezan a subir ambos jugadores a la de los feutos. Tenemos una cantera de manza con 6 aldeanos de parte del maliense, 4 casitas alrededor de la mina de pozo, y tenemos este subiendo con 2 aldeanos, uno de ellos Juana de Arco, a WAM, así que sí, va a acelerar un poco la construcción de la escuela de caballería, pero no va a ser tan rápido el paso de época como cuando suben con 3 aldeanos. Supongo que, como están jugando acá con los órdenes de construcción, probablemente esta sea la versión más optimizada, muy buenos honestamente los Bull Orders de WAM, así que vamos a ver qué tanta relación, costo-beneficio va a tener entre dar la experiencia a Juana y retrasar acá el primer caballero real. Para quienes no saben cómo se va a jugar este enfrentamiento, bueno, Juana de Arco es una de Francia, mejor dicho, es una de las civilizaciones más agresivas del juego, sobre todo en Edad Trudal, gracias a que tienen la ventaja de que pueden hacer caballeros en Edad Trudal, lo cual les da un dominio del mapa excelente, y si te descuidaste pueden entrar un par de caballos y masacrarte los aldeanos en un par de segundos, es muy difícil estrenarlos, estás obligado a jugarle lanceros, lo cual te lleva a jugar una composición mucho más lenta, así que, bueno, el control del mapa, todo el beneficio lo va a tener Francia en este sentido. Juana de Arco encima es una variante que es un poco más lenta con una peor economía que Francia, pero a cambio tienen acá a las usodichas heroína, que si te logra forzar un Fudal extendido y Juana de Arco logra subir al nivel 3, vas a estar en aprietos. Es cierto que han nerfeado el nivel 3 de Juana de Arco en Edad Trudal, pero sigue siendo bastante jodido el hecho de que pueda acceder a Seudo Hombre de Armas, una época antes, sus habilidades se mejoran un montón, te complica bastante la cosita, sobre todo porque los campeones de Juana counterean lanceros y necesitas esos lanceros sí o sí para sobrevivir a la carga de los caballeros reales. Caballeros reales que el primero de ellos ya se encuentra en cola, listo acá para meterle presión a Louis. Louis está jugando con los malienses que, si bien dijimos que el francés se va a quedar acá con el dominio del mapa, gracias a su movilidad superior, a los malienses les chupa un huevo el dominio del mapa, porque ellos juegan de manera muy defensiva, suelen quedarse los primeros 15 minutos en su base tratando de bumear, utilizando la enorme cantidad de edificios que tienen que les dan recursos de manera pasiva. El primero de ellos es acá la mina de pozo, la cual genera oro de manera pasiva en base a las casas que tienen alrededor, así que bueno, acá lo vemos a como Luchito tuvo un spawn, no voy a decir excelente, pero tampoco malo, es útil este spawn y acá está empezando a gualearse, asegurándose unos ciervos en la parte trasera del mapa y lo que más importante, dos vetas de oro para luego poder colocar las minas de pozo. El segundo edificio que te da recursos pasivos al malienses son los corrales de vacas, que pueden utilizar acá justamente el oro para entrenar vaquitas, que pueden tanto comérselas como si fueran ovejas, o meterlas adentro, uy acá tenemos intento de presión de parte del francés, va a cargar contra uno de los donzos, artero, perdón, explorador y caballero van a traer algo de vida, pero se van a retirar, quiere conservar acá los puntos de salud en el caballero. Bueno, las vaquitas venía diciendo que le van a dar este alimento de manera pasiva, así las meta acá en corrales, supongo que nos las matan, las ordeñan, y con el gran corral fulani, el fast castle pueden potenciar acá una excelente economía que tiene una economía pasiva equivalente a 25 aldeanos, una vez que logra hacer todo el boom. Juana de arco en modo arquero acá justamente, no, modo arquero no, modo mujer de arma, ok. Recientemente acá en el meta del torneo le estábamos viendo la variante arquera, pero guan optó nomás por la variante cuerpo a cuerpo, tratando acá de limpiar a los lanceros. Recordemos que otra ventaja acá que tiene el malienses en este matchup, ah, se está yendo de una para atrás para tratar de justamente castigar a los aldeanos que estaban gualeando, pero Luchito estuvo atento, había colocado previamente, de manera preventiva, una empalizada, así que el aldeano debería poder escapar, rompe la lanza contra él, pero logra escaparse acá con 21 de salud, el caballero tratando acá de dar una vuelta para seguir metiendo presión, y súper agresivo, guan. Así que bueno, la partida se va a desarrollar de esta manera, el francés va a intentar meter toda la presión que pueda, llevarse la mayor cantidad de kills, tenemos acá al scout metiéndose en la línea de madera, pero bueno, el francés va a querer meter toda la presión que pueda, y tratar de forzar peleas justamente para farmear experiencia, para que con la de arco pueda subir a nivel 3. Este Luchito, uy, tenemos acá un caballero en la madera, buen micromanejo que va a polear al aliano bajo de vida, y va a dejar bodybloqueando al caballero, a los alianos acá contra el caballero, para que no pueda rematar con el segundo golpe al aliano bajo de vida. Con la de arco que tiene que tener cuidado, tiene acá a 4 donzos tratando de pincharlas con las lanzas, de hecho también tenemos un sofá salido del establo, Juana de arco puede perder la vida muy rápidamente acá en la partida, utilizando acá el lanzamiento de jabalina a los lanceros para tratar de disminuir la salud de Juana de arco, Juana de arco corriendo por su vida, y tenemos segundo TC de parte de Juan para justamente tratar de igualar acá el escalado económico que podría llegar a tener el maliense con el boom de vacas y minas de pozo. Juana de arco sigue corriendo por su vida, decir que los lanceros mucho daño no le hacen, Juana de arco tiene acá 3 armadura cuerpo a cuerpo, el sofá es realmente el único que puede hacer un daño significativo, 63 de vida en la heroína, 43 de vida en la heroína, pero Juana de arco a duras penas logra sobrevivir y escapar acá llegando a la seguridad del centro urbano, va a tener que gastar restauración divina para recuperar parte de la salud que había perdido, y tenemos nuevamente acá los caballeros recontra remolestos en el fondo de la base de Luchito, tratando de... ¡Uy! Buen micromanejo, logran saltar al caballero, y bueno, ahí se termina la amenaza, y ahora sí que ya no hay caballeros, puede matar un aldeano a construir la mina de pozo, y terminar de construir las casas acá, para tener todo el ingreso pasivo. Como estamos viendo, el maliense, la ventaja que tiene es que posee un lancero superior a la media, el donzo tiene más salud, y un punto extra de armadura, en comparación con el lancero genérico de otras civilizaciones, obviamente es más caro, y bueno, aparte tiene acá la habilidad del lanzamiento de jabalina, para poder hostigar a distancia a otras unidades. Obviamente el lanzamiento de jabalina, hace poco daño, son solamente cuántos, siete daño, pero también posee el daño bono contra caballería, aunque a un menor costo. Lui está viendo que el francés no está metiendo mucha presión, así que recién vio el doble centro urbano, de todos modos, se lo tendría que haber estado sospechando, por la falta de presión que estuvo metiendo WAM, solamente había un caballero, así que bueno, va a tratar de contraatacar, porque sabe que WAM está teniendo un juego económico, para no quedar detrás del boom de vacas, que como estamos viendo, ya tiene tres corrales activos, el máximo de corrales que puede llegar a tener, es este, en realidad es siete, pero lo usual es tener seis corrales, dieciocho vaquitas en corrales, y se dejan las otras dos, para comérselas con los aldeanos. Tratando acá de denegarle acá a WAM, que logre cerrarse, tenemos un lancero que se manda para adelante, va a quitarle algo de salud acá a los sofas, pero los donzos se encuentran acá en posición, deberían poder tradear, el problema es el arquero, que puede atacar a distancia, y le hace daño bonos a los donzos, tenemos un intento nuevamente de presión, Juana de Arco mandándose al frente, utilizando acá la ida divina, para dañar el área a los donzos, pocas unidades, nuevamente ambos jugadores, se van a denegar a la wall, que bueno, ambos jugadores están casi casi full guardiados, de momento, bueno, full guardiados solamente luchito, WAM estaba intentando guardiarse solamente en este extremo, y bueno, Juana de Arco acá con un par de arqueros, un par de lanceros, campeando este extremo del mapa, a ver si pueden dejar abierto, para que después puedan meterse los caballeros reales, ya tenemos cuatro corrales arriba, el quinto empezando a subir, acá bueno, mucho no se puede meter, porque son unidades ligeras, el centro urbano puede matar rápidamente acá, a los arqueros y los lanceros, se va a tener que retirar por el momento, y estamos teniendo un juego bastante, bastante económico, pero con bastante acción, se están pokeando, se están hostigando, el segundo centro urbano acá en los ciervos, se están empezando a agotar las fuentes de alimento, esto es otra ventaja a largo plazo para el maliense, que su transición a granjas, no va a tener que ser tan abrupta, cuando se agotan las fuentes de alimento en el mapa, porque sea como sea, va a tener acá un K, 1000 de alimento pasivo por minuto, y ahí está, empezando a subir el gran corral fulani, la landmark esta, que va a potenciar, casi duplicar la eficiencia acá, de este boom de vacas, dándole aproximadamente otros 400 más de alimento por minuto, ya que por cada vaca, va a sacar este 20 de alimento por minuto, fíjense en el gran corral, le está dando 75 por el momento, así que con el gran corral fulani, estaría sumando otros 60 por cada corral, mientras tanto tratando de meterse presión, bueno acá, este micromanejo de parte de WAM, tarjeteando las vaquitas, son caras, acá son 180 de oro, y aparte bueno, le van a quedar acá los cadáveres, bloqueándole la construcción del RAN, yo, ok, no sé qué pasó acá, supongo que era porque el rancho ya se encontraba medio construir, tenemos acá tratando de meterle presión en la mina de pozo, y bueno, Luchito podría encontrarse en un aprieto, porque acaba de gastarse 1800 recursos, en un cambio de época, al cual no le logra sacar este beneficio, mientras tanto WAM, ha estado gastando todos sus recursos en unidades, es cierto que está macriando acá, para él también irse a la de los castillos, pero Luchito le va a sacar acá algunos minutos, el problema es que Luchito no tiene acá unidades para defenderse, WAM está medio indeciso, no sabe exactamente qué atacar, quiere meterse acá dentro de la parte trasera, sabe que tiene un bolsillo lleno de recursos, los caballeros van a tratar de forzar la entrada dentro de la empalizada, ahí está, detecta la madera, va a forzar un montón de tiempo inactivo, va a tener que emigrar todos estos aldeanos este Lui, por suerte bueno, no ha perdido la vida ninguno de ellos, y hablando de perder la vida, son acá dos lancieros y un arquero, los que van a pagar el precio con su vida, por sumergirse debajo del centro urbano, o sea como sea, sigue retrasando acá el tiempo de cambio de época, los aldeanos tuvieron que saltar adentro, para aportar las flechas, y este Luchito sigue sin poder juntar madera, acá con la migración de aldeanos, por la presión constante que le está metiendo WAM, WAM por su parte, ve que su rival acaba de llegar, a la de los castillos, y el también empezando a colocar el salón del gremio, en el fondo de la base, se utiliza mucho la landmark con Juana de Arco, ya que te va a dar acá ingresos pasivos, no es la mejor landmark económica, probablemente en mi opinión, es la peor landmark económica de castillos, pero si sabes utilizarla, si la utilizas para pagarte el cambio imperial, puede tener un efecto muy muy poderoso, no la subestimen, con el hecho de que sea la peor de castillos, no quiere decir que sea mala, simplemente que no llega a la altura, de el gran corral Fulani, o la catedral de Reignix, de momento tenemos acá, utilizando las vaquitas, para tratar de mantener a los aldeanos trabajando, al final tiene 16 vacas en corrales, ahí está, va a empezar a llenar ahora sí, el sexto corral finalmente, y ahora que llegó a la de los castillos, empieza a tomar las tecnologías económicas, un par de sofas que se cuelan acá, dentro de la base de WAM, a unos pocos segundos de obtener la armadura importada, de momento los sofas veteranos, bueno, solamente tienen 3-3 de armadura, una calidad de armadura mucho inferior, que es la caballería pesada de otras civilizaciones, pero, con armadura importada, finalmente los sofas van a vivir, en cambio, a la altura de su reputación, como caballería pesada. El centro urbano, vuelve acá a reanudar la protección, la producción, y la partida, bueno, está llegando acá a un pequeño punto, en el que se agota el impulso de ambos jugadores, ahora el combate va a ser por el dominio de las reliquias, son el equivalente a 2 aldeanos de oro, pasivamente para cada jugador, así que asegurarse acá a las 5 reliquias, es como sumarse 10 aldeanos extra. No se dejen engañar acá, por el contador económico, cierto que saca 20 aldeanos de ventaja, de momento WAM, pero, como dijimos, este, el gran corral Fulani, de por sí, es el equivalente a 21 aldeanos, sumarle las minas de pozo, que cada una es el equivalente a 2 aldeanos, y en realidad, es como que si tuviera acá, este, 4 o 5 aldeanos de ventaja, por el momento, el WMT. Es cierto que, pasado este punto, la ventaja económica, debería empezar a crecer para WAM, dentro de 5 o 6 minutos, WAM debería alcanzarlo económicamente a su rival, y luego de eso, debería poder empezar a escalarlo económicamente, al menos hasta que, este, llega al límite de población, luego eventualmente, la ventaja tendría que volver a ser, para el Luchito. Buena de arco, aprovechando que, tiene la habilidad de capturar los lugares sagrados, en la de los castillos, empieza a capturar acá, estos puntos tan importantes, de vuelta, es más oro pasivo, no solamente la condición de victoria, de la victoria sagrada, y los Zofa siguen acá, desesperadamente, tratando de encontrar, a ver algún punto de conexión, para hacer daño económico, sacan acá las antorchas, para tratar de avanzar, a través de la palizada, pero, ya se encuentran acá, lanceros y arqueros en posición, van a forzar la retirada, de esta cabachetía pesada, y Luchito no va a lograr entrar, en la base de WAM, ya tenemos doble lugar sagrado, de momento, para este WAM, que empieza ahora sí, a empezar a marcar, una ventaja económica, en cuanto a las reliquias, está empezando a traerse, la primera Luchito, no ha iniciado, tiene un monasterio siquiera, sí, tiene acá el monasterio, ahí está, empezando a salir, el primer monje, no, segundo monje, ya tiene uno en el campo de batalla, que no lo estoy viendo, no, esto es un caballero, ¿dónde está el monje? bueno, no lo logramos encontrar, sea como sea, hablando de monjes, ¿dónde se encuentra? acá está, trayendo la reliquia, ahí está, logra asegurarse la primera, 1 a 0, de momento, el contador de reliquias, a favor de Luchito, nuevamente, tenemos acá los sofas, metiendo algo de presión, tratando de forzar acá, la empalizada, dos lanceros se acercan, para tratar de cerrar esto, y tenemos ya, algunas arbalistas, de parte de WAM, este Luchito, se da cuenta de que, posee la ventaja numérica, puede tomar la pelea, pero guarda, guarda, que era cebo, era cebo, llegan acá los lanceros, y llegan las ballestas, van a one-shotear instantáneamente, a uno de los sofas, que van a tener que correr, el resto hasta la esquina del mapa, para tratar de comprar distancia, con las ballestas, y ahora sí, van a lograr escapar, van a lograr escapar, pero un par de caballeros, llegan desde el norte, ok, no, se arrepintieron, se arrepintieron completamente, ahí asegurándose, las reliquias del centro, de momento, dos reliquias, en posición de Luchito, WAM, empezando a traerse una, patrullando acá, en la tercera reliquia, con un caballero, que se encuentra muy bajo de salud, tiene que tener cuidado, tenemos guerreras musofadis, veteranas, llegando al campo de batalla, viniendo acá, para decapear los lugares sagrados, y de igual manera, WAM está buscando meter, a ver, algún raideo, ay, ay, y sigue abierto acá, este Luchito, bueno, no sé qué le está pasando, en esta partida, en la caballería de WAM, que avanza, avanza, y se detiene justo, en el momento crítico, segunda reliquia, que ya logra asegurarse, dentro de la mezquita Luchito, yendo por la tercera, cuál está tratando de ir, esta, uff, la dos que queda en la estancia, te digo, muy cerca acá, de las empalizadas de WAM, deberían ser fáciles para WAM, para asegurárselas, que hablando de WAM, ahí está, trayéndose la primera reliquia, a punto de depositarla, en el monasterio, me parece que esto va a ser, un 3-2 en las reliquias, a favor de WAM, está tratando de venirse a esta, pero hay un caballero, acá en posición, la guerrera Musofadi, no sé si va a poder ganarle la pelea, a pesar de que tiene 47 de salud, no, el daño es 15 contrapesada, no, así debería poder ganar la guerrera Musofadi, el asunto es si Luchito va a reaccionar a tiempo, y si va a lograr salvarle la vida al imán, no tiene pidad, solamente 90 de vida en este monje, rompe acá la lanza, 52 de salud, 23 de salud, y no, el monje va a perder la vida, y ya se encuentra acá, uff, decimos había más caballeros, rip guerrera Musofadi, y ya se encuentra en posición, el monje de WAM, para capturar esta reliquia, ahí está, finalmente logra abrir una brecha acá en la palizada, el problema es que, se encontraban las armalistas en posición, empiezan a aniquilar los sofas, caen 2 de ellos, 3 de ellos, 4 de ellos, encima está sumando experiencia acá, Juan Arco, que logra alcanzar el nivel 3, solamente un sofá, logra superar acá el bloqueo, pero con prácticamente nada de salud, un solo caballero debería ser suficiente acá, para darle persecución, y rematar acá la amenaza de este sofá, sofá que va a encontrar acá, el salón del gremio, confirmando lo que ya sabían, y bueno, va a tratar de meter algo de presión, están viniendo acá una ballesta, ok, WAM, se está durmiendo, el sofá va a lograr llevarse una kill, vamos a ver si va a llevarse el segundo aldeano, ay, engancharon al monje, justito cuando estaba tratando de traer la reliquia, yo pensé que la tenía asegurada WAM, y tenemos una enorme cantidad de guerreras musofadis, no sé si puede tomar esta pelea WAM, Juan Arco en el frente de batalla, pero hay mucha guerrera musofadis, tenemos acá un uso de ira divina, para tratar de debilitar la masa de guerreras musofadis, Juan Arco activa también restauración de vida, pero se va a tener que escapar solamente con 45 de vida, la masa de lanceros no es suficiente para aguantar la oleada de guerreras musofadis, Juana de Arco se manda para adelante, mis click, al micromaniejo acá de parte, va a pegar con su vida, son 500 de oro para recuperarla, y sí, 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 tiene el oro para poder recuperarla, pero vamos a ver si va a pagarla, de momento tenemos el mangonel en el fondo del campo de batalla, aportando un montón de daño, y ahora sí, con los arqueros y las arbalistas, las guerreras musofadis no pueden aportar más a la pelea, mientras tanto, pick upeando acá a los campeones de Juana, en el fondo del campo de batalla, los repuerzos van a perder la vida, y la reliquia me parece que va a seguir en el dominio de Juan, pero fue un intercambio, diría que a la larga favorable acá para Luchito, que Luchito logra meterse acá nuevamente, con más exploradores veteranos, está rideando con un montón de caballería ligera, no logró cerrar acá la empalizada, entraron mientras que estaban peleando los guerreros y exploradores, y se han llevado una enorme cantidad de aldeanos, todos los que estaban acá han muerto, Dios mío, estos jugadores que no me dan acá la velocidad para seguir acá, todos los rideos, toda la presión que está pasando, los guerreros y exploradores van a intentar escapar, pero el daño que han hecho es brutal, una lástima haberlos perdido, 39-1 de momento, el ECO-KD, perdió todos los aldeanos acá, del alimento y el oro, ay, ay, ahora sí, una ventaja económica brutal de momento a favor de Luchito, recordemos que había que sumarle 25 aldeanos acá a Luchito, y logró robarse la reliquia al final, el desgraciado, el imam empezando a volver, de vuelta para la base, y tenemos finalmente, luego de estas enormes victorias, un cambio en la edad imperial, al final se va a asegurar 4 de las 5 reliquias Luchito, y fuerte de la cazadora en el centro del mapa, asegurando una de las betas de 8000, una cantera de 1200, y un lugar sagrado. Encima viéndolo, muchos que está jugando Musofadi, esto le va a permitir, este, el fuerte de la cazadora, le va a permitir utilizar acá, la habilidad de daño extra, cuando salen de sigilo. ¡Qué molesto el estilo de juego de Luchito! Fíjense, está jugando full unidades ligeras, full guerreros, full Musofadi, quemadas empalizadas, si hay unidades en la posición, simplemente se retira, listo, no puedo entrar, y intenta, mientras tanto, con otro, con otro grupo de unidades, meterse en otro lado. ¡Ay, ay, ay! Esto puede ser terrible para Lui, le van a cancelar el cambio a la edad imperial, el problema es que, está viendo que el ejército de WAM, se encuentra a pura deposición, tenemos acá un par de bololó, para tratar de distraer, y justamente, con el bololó, este, le están llegando alertas, por todas partes del mapa, no se está dando cuenta que, le abrieron acá la empalizada, nuevamente, le van a colar un montón de unidades, al pobre de WAM, este, WAM por su parte, intenta hacer algo de daño, en el frente de batalla, tratando de romper acá la empalizada, de volverla a ver, un poco de, de kills económicas, a ver si se puede vengar, pero, ¡ay, ay, ay! Todo el logro, le entran acá los aldeanos, ok, WAM está atento, ve cómo entran las guerreras musofadas, y se va a retirar, fuerte de la cazadora, empezando a subir nuevamente, pero ahora dentro de la base, para darle un poco de protección, no es tan buen posicionamiento, pero, le va a servir para mantenerse con vida, luego de este push, WAM tratando de meterse acá, contra los aldeanos, si, va a perder una buena cantidad de aldeanos, de momento, este, Louis, pero, fuerte de la cazadora, logra subir, estos lanceros no van a poder resistir, en las flechas acá del castillo, así que no le van a quedar otras que retirarse, Juana de Arco, que tiene que tener cuidado, queda acá rodeada completamente en el bosque, le logran encerrar, va a perder la vida, ahora con el fuerte de la cazadora, va a terminar siendo aniquilada, mientras tanto, las guerreras musofadas, queman completamente, el salón del gremio, llega una catapulta, llega a las ballestas acá, para tratar de limpiar este raid, pero Juana de Arco ha perdido la vida, los lanceros acá desesperados, tratando de hacer algo de daño económico, y lo único que tiene para defenderse, de momento, Luchito, son este, guerreros exploradores, alienos en las granjas, empezando a caer, pero 47 de momento, el eco KD, el raid de guerreros exploradores, y guerreras musofadas, sigue haciendo estragos, en el fondo del campo de batalla, se desprenden acá, los guerreros exploradores, flanquean, y logran despejar acá el mangonel, las guerreras musofadas, no son malas contra las ballestas, los arqueros son buenas contra las musofadas, pero hay apenas muy pocos arqueros acá, me parece que, la masa de arbalistas, va a perder la vida, mientras tanto los raids, en la otra punta del mapa, está empezando a decaer los números, y la masa acá de Luchito, sigue conservándose, sigue conservándose, estos ballesteros, tratando justamente de quitear, aprovechando de que son unidades a distancia, para tratar de tomar este mejor tradeo, más efectivos, y en el fondo, terminan acá de limpiarle, el raideo a WAM, necesita sí o sí, este salón del gremio, lo está tratando de levantar desesperadamente, porque fíjense, 2700 de alimento, tiene guardado acá adentro, con esto prácticamente, ya tiene el alimento que necesita, para el cambio imperial, lo que necesita desesperadamente ahora, es el oro, finalmente termina acá, de limpiar el raideo que tenía en el fondo, y ambos jugadores, logran sobrevivir a los raids, pero si miramos acá, la diferencia en el ECO KD, la partida se encuentra, completamente a favor de Luchito, que encima, ya se encuentra la de los imperios, y WAM, ahora tiene que tratar de sobrevivir, a ver si puede alcanzar la edad de los imperios, encontrándose en la desventaja tecnológica, ya tenemos acá, las guerreras musofadis de élite, guerreras musofadis, que recuerden, ya cuentan ahora con este primer impacto, dándole acá, este daño extra, cuando logran salir de la invisibilidad, y nuevamente, con este estilo de juego tan molesto, quema la empalizada, si hay unidades, se retira, si no hay, simplemente entra ahí, a radiarte la economía, los lanceros mucho lo van a aportar, no entiendo, no, sí, no dije nada, no dije nada, estaba por decir una estupidez, tenemos una spingarda, en el fondo del campo de baralla, esto sí, no entiendo por qué, si no estamos viendo asedio, de parte de Luchito, y logra acá, asegurarse el sitio sagrado central, ya tiene asegurado, el sitio sagrado oriental, parece que está empezando a setear acá, la victoria sagrada, con un puesto de avanzada de peaje, que tiene acá, un emplazamiento de cañones, ay, ay, guam, 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 se te está escapando, la partida de las manos, nuevamente acá, los guerreros superadores, tratando de romper la empalizada, pero se dan cuenta, que no hace falta, ya hay un hueco en la misma, van a encontrar al aldeanito, que estaba tratando de regualear, van a matarlo, también van a limpiar acá, a las arbalistas, y continúan los raideos, continúan los raideos, los lanceros que se matan acá, guam, este, está haciendo dentro de todo, un excelente trabajo acá, para defenderse, pero, medio tarde, después de que ya perdió, 41 aldeanos, regualeando nuevamente, fíjense, la empalizada es como que si no existiera, está llena de agujeros, vienen unidades acá, que se retiran, este, forzando acá, este, tiempo de estas unidades, a la vez, los están golpeando por este otro lado, y se intenta defenderse, simplemente se retira, y lo golpea por el otro lado, es asqueroso, el multitasking, que está teniendo Luchito, ¿cómo te defendes de esto? qué frustrante, de parte de guam, tener que jugar en contra de esto, y, ahí tenemos, victoria sagrada, encima, como que si necesitara, todavía más presión psicológica, guerreras musofadi, tradiando acá, contra lanceros veteranos, no le está dando el micromanejo, acá a guam, para darse cuenta, que está tomando un mal intercambio, mientras tanto, vuelven a entrar, las guerreras musofadi, había vallestas acá, que van a forzar la retirada, pero, mientras tanto, tiene que responder a esto, juana de arco, nuevamente en el campo de batalla, sigue todavía, la heroína nivel 3, y ahí está, junto con, pagado por el salón del gremio, nos encontramos yendo, a la de los imperios guam, con el palacio rojo, que, ¿dónde lo está colocando? Muchos aldeanos pagando acá, el precio con su vida, para tratar de que suba este palacio rojo, tiene que tener mucho cuidado, ah, y encima algunos habían entrado acá, dentro del rango del cañón, este palacio rojo, le va a asegurar, este un acceso a una buena cantidad de oro, pero, Dios mío, la cantidad de aldeanos, que están muriendo a las musofadis, ahora llegan encima, los guerreros securadores, mientras tanto, metiéndole presión, en la otra punta del mapa, con las musofadis, ah, y taló de más, taló de más, y ahora pueden entrar por acá, el palacio rojo, que ni siquiera sé, si va a subir este palacio rojo, siguen llegando guerreros exploradores, siguen llegando guerreros hermosofadis, juana de arco, que pierde la vida, en la parte norte del mapa, va a subir, es decir que, bueno, el guerrero explorador, tanto daño no tiene, y los arbalistas, se están tratando de matarlo, pero, las arbalistas, se especializan en acabar con unidades pesadas, el palacio rojo, sigue tratando de subir, sigue tratando de subir, encima está perdiendo, una enorme cantidad de vida, porque, mientras está bajo construcción, todos los edificios, sufren daño extra, y el cañón acá, del puesto de avanzada de peaje, está haciendo su trabajo, logran meterse acá, en más musofadis, no, pero siguen acá, metiéndole presión en la palizada, 74, 78, el contador económico, recordemos que hay que sumarle 25 aldeanos al maliense, los aldeanos que estaban tratando de, mantener viva la palizada, quedan inactivos, cuando esta cae, no los está migriando, ahora si se da cuenta de la situación, que se le metieron nuevamente, los guerreros exploradores, sube finalmente el palacio rojo, utilizando acá las arbalistas, debería caer dentro de poco, el puesto de avanzada de peaje, pero en estos momentos, creo que Wan querría tener acá, el palacio rojo, para poder defenderse de estos raids, poder defender su economía del alimento, las granjas se encuentran totalmente despertiegadas, muy fáciles de raidear, y la presión del luchito, es implacable, se le mete a cara debajo, hasta la cocina, persiguiendo a los aldeanos, tienen que correr, de una punta del mapa a la otra, es una marea roja constante, lo del luchito, Dios mío, por favor, no quiero cruzarme un malignense nunca más, en la escalera de ranqueta, la venía haciendo bien Wan, hasta la edad de los castillos, venían igualados económicamente, pero la presión de los raids, de luchito, lo quebró completamente, estoy viendo muy pocos edificios consagrados, solamente cuento 6, lo cual me preocupa, viendo que ya nos encontramos, al minuto 28 de la partida, las arbalistas, no le están dando resultados, no sé por qué sigue, desesperado, spameando estas unidades, que mucho no le sirven, no le hacen daño a bonus, a las musafades, sino, va a tirar el GG, su base es roja, espero que les haya gustado el video, si es así, les pido, por favor, que dejen un me gusta, un comentario, yo soy Estratega, y espero que tengan, un muy, pero muy buen día.